Música Sangro porque he perdido el amor, duele aquí está herida en mi pecho Siento romperse mi corazón, sufro porque estoy triste y de sed Traigo a cada paso que doy, traigo el alma sin carne viva Lucho pero me falta el balón, para ganarle a la vida Ábrame que vengo herido, está la vuelta rondando Ábrame que estoy muriendo, por haber lavado tanto Ábrame que traigo a cuestas, la cruz de este amor perdido Viña de carne caer, ábrame que vengo herido Música Siento que la vida me abandona Ruego que Dios la haya perdonado Rezo para pedirle al Señor Amarla de lo violado Ábrame que vengo herido, está la muerte rondando Ábrame que estoy muriendo, por haber lavado tanto Ábrame que traigo a cuestas, la cruz de este amor perdido Vine a dejarme caer, ábrame que vengo herido Vine a dejarme caer, ábrame que vengo herido Música Y ya está en la cruz de este amor